Muy bien, viajamos otra vez en el tiempo, esta vez al año 2013, que es cuando compré este Mickey Mouse Bueno, este Mickey Mouse viene de la tienda de Waldos, es de la marca Disney Fue de los muñecos de Waldos que tenía movimiento, que les digo que ya tenía bastantes años que no traía nada así En ese año vino este Mickey, una Mimi, otro Mickey vestido de Santa Claus, pero yo tengo la versión Duende Y pues ya ven que este año vino él Y este, tiene sus cascabeles, es uno de los que más me gusta cada año, fue la sensación de su año Porque pues siempre se caía y parecía borrachito Este, así viene, es un peluche grande, ha sido de bastante buena calidad porque en todos los años que lo tengo Pues sigue funcionando a la perfección Este, tiene al mismo tiempo o más tiempo que otros muñecos que están en mi colección Que ya no sirven Y pues él sigue luchando Lo tengo bien conservado Este Y pues me gusta mucho Mickey Mouse, así que este está genial Bueno, este se prende aquí en su manita y vamos a prenderlo Ya no se calla Creo que acá en la mesa como está más plano la superficie y no se cae Pero luego en el piso siempre, siempre se cae Y pues aquí se los voy a poner Siempre le gana el peso a su cabezota Y pues hasta aquí dejo este video, espero les haya gustado mi Mickey Mouse ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!